No me avergüenzo del Evangelio, que ha sido un gran poder de libertad en la verdad, gracias a Él. Hoy levanto el nombre de Jehová. No me avergüenzo. No me avergüenzo del Evangelio, que ha sido un gran poder de libertad en la verdad, gracias a Él. Hoy levanto el nombre de Jehová. Hoy me encuentro. Sean bienvenidos, amados hermanos. Somos la Iglesia de Cristo del Incentral, Los Ángeles, y ese es tu programa, Caballeros con la Armadura de Dios. Mi nombre es Jaime Escalante, y ahora tengo el privilegio de que me acompañe en manos Sergio Barrios. Amén. Para nosotros es una alegría estar nuevamente aquí con ustedes. Una bendición de parte de Dios que podamos llegar hasta sus hogares. Amén. Sí, el propósito por el cual estamos aquí, queremos compartir la palabra de Dios contigo, dondequiera que nos esté sintonizando por los diferentes medios de comunicación. Queremos compartir contigo una porción de la palabra para poder reconocer más a ese Dios que nosotros hemos creído. Pero también si tú no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, esta es una oportunidad donde tú le puedes entregar tu vida al Señor Jesucristo. Y por la misma razón queremos compartir una historia de las muchas enseñanzas que el Señor Jesucristo enseñó cuando Él estuvo aquí en la tierra, pero también les enseñó a sus discípulos. Y queremos compartir contigo, a lo mejor tal vez tú ya has escuchado donde el Señor Jesucristo estaba hablando de los dos cimientos, donde les estaba explicando a los discípulos. Y es lo que queremos compartir en esta oportunidad contigo para que puedas aprender más de la palabra de Dios, pero también puedas también creer y entregar tu vida al Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a encontrar a leer en el libro de Mateo 9.24. Mano, Sergio, sí. Amén, amén. Lo encontramos en el libro de Mateo 7.24. Los dos cimientos. Pero cualquier que mire y oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Amén. Amén. Podemos ver, amados hermanos, primeramente una buena oportunidad para nosotros poderle llevar a sus hogares este ejemplo que el Señor nos pone para cada uno de ustedes. Usted, amigo, que nos ve, no es una casualidad, sino que es el Señor le ha puesto en su corazón poder ver este video, poder ver esta grabación, poder estar pendiente de lo que el Señor tiene para su vida. Y en esa oportunidad el Señor le ha hablado a usted cuál camino, cuál, qué clase de fundamento tiene usted en su hogar. Amén, amén. ¿Verdad? Porque muchos, muchos de nosotros, los hombres, esposos, padres de familia, inculcamos a nuestros hijos de una forma que nos inculcaron nuestros padres. Amén. Pero déjeme decirte que el Señor ha puesto muchos ejemplos tan sencillos que uno muchas veces los contradice y eso es lo que no alcanzamos a comprender, por qué no obedecemos la palabra del Señor. ¿Verdad? Amén. Sí, amados hermanos, amigos. Amados hermanos, podemos ver a lo largo de la palabra de Dios, de los evangelios, cómo el Señor Jesucristo les explicaba a sus discípulos, a todos los que lo escuchaban, los seguían en ese tiempo, cómo mi Señor Jesús lo trataba de hacer bien sencillo, lo explicaba para que nosotros podamos entender, porque acordémonos que primeramente nosotros no conocíamos de Dios, no conocemos a totalidad cómo es Dios, por eso nosotros hermanos Sergio venimos a la iglesia, nos congregamos, leemos la palabra para ir conociendo más a nuestro Dios. Y el Señor Jesucristo aquí les ponía un ejemplo ilustrándoles cómo tiene que ser la vida de un ser humano, qué escoger para esa salvación, para esa vida eterna. Y les ponía el ejemplo de dos cimientos. A mis hermanos o personas que trabajan en la construcción pueden entender más esto, se me pueden familiarizar más, porque está hablando de la fundación. Mano Sergio, cuando los constructores a los que hacen edificios, hacen casas, ellos saben cuando se habla de los cimientos, antes de levantar un edificio, lo primero que tienen que hacer es poner los cimientos de ese edificio, de esa casa. Eso es lo principal para levantar un edificio. Y por eso el Señor Jesucristo ponía este ejemplo de los dos cimientos, dice, un hombre sabio, dice, edificó, dice, su casa sobre la roca. Pero el otro dice que edificó, dice, sobre el insensato, dice, edificó su casa sobre la arena. Y podemos ver que lo que dice el Señor Jesucristo, que vino, dice, todo aquel, dice, cayó una lluvia, vinieron los torrentes, soplaron vientos y azotaron. Y aquella casa que estaba edificada en la roca, dice, sobre la roca, dice, que no le pasó nada. Más sin embargo, al que edificó en la arena, dice que hubo una destrucción. Y por eso ahora el Señor Jesucristo les estaba dando este ejemplo, para que nosotros, ahora nosotros, toda nuestra fe, todo lo que nosotros tengamos, lo pongamos todo en el Señor Jesucristo. Toda nuestra vida, por eso ahora nosotros queremos compartir contigo y que tú le entregues tu vida al Señor Jesucristo. Porque ahora nosotros como hijos de Dios, tenemos que poner toda nuestra vida en las manos del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús, Él es el único que puede cambiar, restaurar nuestra vida. Porque déjame decirte que si, por la Biblia lo dice, que una persona, una vida sin Cristo, es una vida que va a llevar a la destrucción, es una vida que no tiene sentido. Es una vida que va a estar mal si no está Cristo en tu vida, si no está Cristo en tu hogar, en tu familia. Por eso aquí lo pone en figura de la casa, dice, ¿por qué? Porque toda la familia. Y por eso nosotros queremos en esta oportunidad invitarte a que, si tú no le conoces al Señor Jesucristo, que abras tu corazón para que tu vida, para que tu hogar, tu familia pueda estar, dice, pueda estar, dice, edificada el fundamento en la roca que es Cristo Jesús. Así es. Como ustedes comprenderán, la palabra del Señor es muy sencilla. En sus ejemplos que Él pone de construir una casa, todos hemos tenido la oportunidad, ya como padres de familia, como personas mayores, de estar decidiendo qué hacer en nuestra vida. Si queremos construir una casa, tenemos que estar seguros, primeramente, del lugar donde lo vamos a hacer. Si contamos con el dinero que tenemos que utilizar para construirla, hacer planos y estar seguros de lo que vamos a hacer, pues es un bienestar para nosotros y para nuestra familia principalmente. También si vamos a hacer un negocio, pues tenemos que estar seguros de que lo que vamos a emprender es una cosa que ya tenemos conocimiento de lo que vamos a hacer. Por eso el Señor nos pone ese ejemplo, de poner nuestra mirada, primeramente, en la piedra angular. Amén. ¿Quién es la piedra angular en este momento? Nuestro amado Jesucristo. Porque Él es el que nos da esa seguridad, a dónde vamos a llegar, qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Porque Él pone todas las cosas en nuestras manos. Sencillamente es cuestión de que nosotros le creamos y que miremos nuevamente el blanco que es Jesucristo. Amén. Sí, es muy importante lo que decía hermano Sergio, que tener esa seguridad, tener esa seguridad, que si nosotros, dice, ponemos toda nuestra confianza en Cristo Jesús porque Él es la piedra angular, aquí vamos a leer Primera de Corintios 10, 4. Aquí está hablando, está haciendo referencia Pablo a los corintios porque en ese tiempo también había muchas personas que todavía no creían mucho en el Señor Jesucristo. Pero aquí dice que Él es, dice, esa roca, dice, era Cristo Jesús. Y de la misma forma hoy nosotros, la palabra de Dios nos invita, nos anima a que pongamos toda nuestra confianza, toda nuestra fe en el Señor Jesucristo porque Él es la piedra angular, dice, Primera de Corintios 10, voy a leer del 3 y el 4. No, del 2, ya Primera de Corintios 10, del 2 al 4, dice, Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Pero en el 4 dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que os seguía y la roca era Cristo. Ahí está hablando, Pablo les está diciendo, les está todavía recordando, de cuando el pueblo de Israel salió de Egito, que esa roca, dice, que lo que ellos bebieron, esa agua, era Cristo. De la misma forma ahora nosotros, esta roca sigue siendo nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el libro Apocalipsis el Señor Jesucristo le dijo a Juan, Yo soy, dice, el alfa y el omega, el principio y el fin. El mismo Dios que estuvo con el pueblo de Israel es el mismo Dios que hoy está con nosotros. Por eso tenemos que nosotros creerle, confiar en Él, que Él es el único que nos puede dar esa confianza, nos puede dar esa seguridad, lo que el hermano Sergio estaba mencionando, de cómo un padre o alguien que va a comprar o va a hacer una casa, tiene que estar seguro de lo que va a hacer, seguro por el bienestar de su familia. Entonces de la misma forma hoy nosotros, si nosotros queremos tener esa seguridad, ese bienestar, tenemos que poner nuestra fe y entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo, porque solo en el Señor Jesucristo vamos a poder descansar, como dice aquí la historia que el Señor Jesucristo le estaba mencionando, que dice que van a venir, dice, y dice, y todo el que oye, estoy leyendo 9, Mateo 9, 26, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone por práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y gran fue su destrucción. Entonces, si nosotros no ponemos toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo, si nosotros ponemos nuestra confianza en otras cosas de este mundo, si nosotros ponemos primero a otras cosas y no buscamos de Dios, no buscamos del Señor Jesucristo, si no tenemos esa salvación que el Señor Jesucristo nos ofrece gratuitamente, dice que esa casa que este hombre insensato edificó, dice, fue una gran destrucción, porque el Señor Jesucristo, aquí está haciendo referencia que esa seguridad que el Señor nos da, si nosotros edificamos en la roca que es Cristo, es para la vida eterna. Así es. Como padre y familia debemos edificar una casa que esté situada sobre una roca, que esté situada en la cual pueden venir problemas, ya sean problemas económicos, problemas familiares, problemas con nuestros hijos, problemas en los cuales no podemos salir de ellos con nuestras propias fuerzas. Pero si creemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios justo, un Dios perdonador, un Dios que nos mira a cada día, un Dios que no ha cambiado desde el principio, que hasta el momento sigue siendo Dios. Dios, amado hermano, amado amigo, tú que nos ves, rinde tu vida a Cristo, tus problemas se van a hacer más pequeños. No digo que no vamos a tener problemas, pero el Señor va a proveer esa respuesta que tú andas buscando. Hay personas que buscan respuestas en imágenes que se hacen ídolos, y a los cuales ellos sienten que teniendo esa protección van a salir de sus problemas. Y déjame decirte que no. El Señor es el único el que te puede dar esa bendición, esa salida que tú andas buscando. Muchas personas que han hecho sus casas sobre la arena, vienen los problemas y se derrumban fácilmente porque no tienen esa protección. Nosotros debemos ser como los conejitos. Que los conejitos se meten debajo de las rocas y viene el león y los anda buscando para devorarlos, o viene algún animal, los quiere devorar, pues ellos se pueden meter porque tienen sus garritas firmes, pero un león, un lobo que quiera hacerse de ellos, no puede meterse. Amén. ¿Verdad? Así es como son nosotros, poner nuestra casa y protegernos debajo de esa roca, y esa roca es Cristo, el único que va a fortalecer nuestra vida, perdonar nuestros pecados, el ayudarnos a salir adelante, porque déjame decirte que esta vida que el Señor nos ha dado, está llena de dificultades, está llena de problemas, pero el Señor nos ha dado la victoria, nos ha ayudado con esa lucha, nos ha ayudado con esa batalla. Por eso te lo ponemos en tus manos, querido amigo, tú que no lo conoces, o tú que te has alejado del Señor, vuelve a los caminos del Señor, porque Él es el único que te va a ayudar. Amén. Si te has perdido la visión, regresa nuevamente, el Señor es bueno y justo, y te espera con sus brazos abiertos. También a ti, querido amigo, que nos ves, déjame decirte que el Señor tiene algo nuevo para ti, si has estado esperando la respuesta con las otras imágenes, déjame decirte que no ven, no miran, no caminan, sino que sencillamente están ahí paradas, y te das cuenta, el Señor se mueve alrededor tuyo. Si está tocando tu corazón el día de hoy, hoy es el día que el Señor te está hablando tu vida, o sea, hazlo, en realidad el Señor lo que quiere es de que tú vengas a sus brazos y que te arrepientas de toda esa vida que has tenido. Pero déjame decirte que no lo puede hacer solamente con creer, es lo que el Señor quiere, que tú le creas que el Señor te está esperando con sus brazos abiertos. Amén. Sí, amados amigos, hermanos, aquí podemos ver en esta historia como el Señor Jesús les habla de los dos cimientos, uno dice que el hombre edificó, dice el hombre sabio sobre la roca, y el otro imprudente, dice sobre la arena. Amén. Y aquí el Señor Jesús está poniendo un ejemplo para que, para que, porque, hermano Sergio, Dios a toda criatura nos ha dado libre albedrillo, de que nosotros podamos escoger de nuestra propia voluntad si seguimos a Dios o no le seguimos. Y aquí podemos ver que el Señor le, eh, también hace una pregunta, o en este caso, hacemos una pregunta, tú que nos estás sintonizando, ¿dónde tú quieres edificar? ¿En la roca que es Cristo Jesús? Aleluya. ¿O en la arena? En la arena donde esa figura también de aquí, lo, 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 lo terrenal de este mundo, de esta tierra, porque la palabra de Dios dice que todo lo de esta tierra, dice, dice, el cielo y tierra pasará, dice, más mi palabra no pasará. Pero ahora nosotros queremos invitarte a que tú entregues tu vida al Señor Jesucristo, porque déjame decirte que el Señor Jesucristo dice que Él es el fundamento, dice, Él es el fundamento de nuestra fe. Y el significado de cimiento, a lo mejor tú ya lo has de tener conocimiento, pero el significado de cimiento dice que es un terreno sobre el que descansa un edificio. Y aquí lo dice claramente que un edificio descansa. Entonces, si tú quieres tener esa paz, quieres tener ese reposo, quieres tener esa vida que solo el Señor Jesucristo te ofrece, tienes que entregarle tu vida al Señor Jesucristo y poner toda tu fe, toda tu confianza para que puedas descansar en Cristo Jesús. Porque a pesar de todas las pruebas, de todo lo que nos sucede o lo que hay a nuestro alrededor, si tú confías en el Señor Jesucristo, tú le das tu vida al Señor Jesucristo, entonces va a llegar esa paz a tu vida y vas a poder descansar en el Señor Jesucristo. Porque también vamos a leer Efesios 2.20, donde ahí también nos dice la palabra de Dios que como dice, así dice que todo edificio es bien ajustado. Ahí está hablando del Señor Jesucristo. Si toda nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, la ponemos en las manos del Señor Jesucristo y edificamos nuestro hogar en la roca que es Cristo, dice que entonces vamos a hacer, dice, de una vida que el Señor Jesucristo nos va a llevar. Efesios 2.20 al 22, vamos a leer, dice, Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí nos dice bien claramente que si nosotros, dice, edificamos, dice, en la piedra angular que es el Señor Jesucristo, entonces ese edificio va a ir creciendo, dice. Así es. Va a ir creciendo porque así en lo literal, si un cimiento de un edificio no se construye bien, cuando hace la casa y si quieren hacerle más pisos, más niveles, se va a caer. Entonces ya no puede ir creciendo ese edificio. Por eso aquí el Señor Jesucristo está hablando de que si nosotros, nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, la ponemos a las manos del Señor Jesucristo, vamos a estar construyendo en la roca que es Cristo Jesús. Así es. Por eso te invitamos a, si tú te has apartado de los caminos de Dios, si tú no has conocido, no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, te invitamos a que puedas en esta oportunidad hacer la oración de fe y de todo corazón tú aceptes al Señor Jesucristo como tu único, suficiente Salvador. Si gustaría hacer esta oración de fe ahí donde tú te encuentras, solo cierra tus ojos. Bueno, Sergio quiere hacer la oración. Amén. Gloria a Dios. Los invitamos, hermanos. Este es un acto muy sencillo. Sencillamente lo que queremos es que el Señor entre a su vida. Y ahí donde usted está, solo levante su mano y sinceramente repita con nosotros esta oración sencilla. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, vengo a tu presencia en esta tarde, pidiéndote, Padre amado, que perdonen mis pecados. Me confieso que soy pecador. Te los pongo a tus pies, Señor. Yo sé que tú me harás un hombre nuevo, creyéndote, Padre amado, que tú entrarás en mi vida y cambiarás mi forma de pensar. Te pido en esta tarde, Padre celestial, que seas tú, Señor, el que entre a mi vida, que entre a mi corazón. Te haré, mi Señor y Creador. Te pido, Padre amado, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te suplico, Señor, por tu misericordia, que alcances mis hijos también, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que entres a mi vida. Te creo y en este momento te haré mi Señor y Salvador. Gracias, Señor. Si tú has hecho esa oración de fe, hay fiesta en el cielo. Por un pecador que se arrepiente, ángeles están acampando y están dándole gracias, y están de fiesta por una persona que se arrepiente. Por eso te invitamos que si tú has hecho esa oración, que nos llames por teléfono, que nos digas si estás arrepentido, el Señor va a obrar de una forma especial en tu vida. Y arrependiéndote tú, que eres la piedra, que eres la fundación de esa familia, el Señor va a obrar de una forma especial y te va a hacer hombre nuevo, mujer nueva. Tú, amigo, que nos ves, si has hecho esta oración, ya no eres amigo, eres nuestro hermano, por lo cual nosotros te invitamos a que vengas a nuestros servicios, que se llevan a cabo todos los días martes, los días viernes, los días sábados, los días domingos, y especialmente para ti, que es la invitación para que conozcas al Señor y crezcas en su palabra, porque el Señor viene pronto y Él quiere que tú vengas a sus brazos. Amén. Sí, este, aquí podemos ver, hermanos, como el Señor Jesús les estaba explicando para que ese pueblo creyera, creyera que Él era el único camino, Él era el único que los podía llevar a esa vida eterna, porque déjame decirte que sin Cristo, dice la palabra de Dios, que sin Cristo, dice que la vida entonces de todo ser humano está ya condenada, porque todos fuimos condenados, dice, más sin embargo el Señor Jesucristo vino a sacarnos, a rescatarnos de esa condenación de la muerte, dice, en el lago de fuego, para que no vayamos nosotros. Entonces, el Señor Jesucristo les estaba explicando y les estaba animando a aquellos que todavía no creían, porque aparte de los discípulos que iban con Él, había otras personas que solo iban a escucharlo, pero no muy estaban convencidos que Él era el Mesías, que Él era el Salvador. Por eso en el versículo 28, dice que las personas, dice 9, 28, de Mateo 9, 28, dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Y el 29, dice, porque Él les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Entonces, quiere decir que, dice que eran mucha gente, multitudes que lo iban siguiendo, y en esa oportunidad escucharon cuando el Señor Jesucristo hizo este ejemplo, esta comparación de dos hombres, de uno, dice, de uno sensato y uno insensato, y el sensato dice que construyó su hogar, su casa sobre la roca. Entonces, quiere decir que todo ahora, nuestra vida, todo lo que nosotros hacemos, ahora como hijos de Dios, tenemos que ponerla a los pies del Señor Jesucristo. Toda nuestra vida, por eso, todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos, todas nuestras inquietudes, nuestras angustias, se las tenemos que entregar al Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos puede ayudar, que nos puede levantar, que nos puede sacar de esos problemas. Por eso aquí dice la historia de que cuando venga la lluvia, los vientos, los torrentes, dice que esa casa no va a caer. ¿Por qué? Porque nuestra fe va a estar cimentada, nuestra fe va a estar en Cristo Jesús, aunque nos vengan problemas, como decía el hermano Sergio, de enfermedades económicas, de familiares, pero si nosotros perseveramos creyendo, el Señor nos va a sacar de esas pruebas. Así es, fíjese hermano, de que viendo lo que estamos leyendo ahorita en los dos cimientos de Mateo 7, 24, nos damos cuenta que el Señor es un Dios de orden. Amén. Es un Señor que le gusta que uno sea obediente. Amén. Bueno, si podemos seguir leyendo, nos damos cuenta de que a Él le gusta la obediencia, le gusta que uno sea puntual, ¿verdad? Más que podemos decirlo. Pero podemos leer en 1 Corintios 3, 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el que es Jesucristo. Amén. Podemos ponerlo a Él como ejemplo, podemos ponerlo a Él como un líder, porque sabemos de que Él, pues Él nos salvó de la muerte, Él nos salvó del pecado, Él nos quitó de todas esas inquietudes que tenemos. Pero como decía el hermano Jaimito, a Él le podemos tener todas nuestras cargas, porque le tenemos que creer a Él. Él es un Dios de orden, un Dios de pactos, un Dios que le gusta que usted se ponga a cuentas con Él, un Dios que le gusta que uno le pida, pero hay que pedirle bien. Así es en esta tarde que nosotros estamos pidiendo al Señor que por su misericordia llegue a sus hogares y que cada uno de ustedes venga al arrepentimiento. Esta es la oportunidad en la cual nosotros nos sentimos contentos de saber de que el Señor por medio de nosotros llega con esa noticia pidiéndole y buscándole a usted, porque déjeme decirle que el Señor a usted lo anda buscando. Amén. Sí, aquí, amados amigos, el Señor Jesucristo nos explica, nos lo hace más fácil para que nosotros entendamos, porque como le dijo a Nicodemo, te estoy explicando con cosas terrenales, pero si yo te explicara las cosas celestiales, mucho menos las vas a poder entender. Entonces, por eso nosotros miramos cómo el Señor Jesucristo usa ejemplos que nosotros como seres humanos usamos diariamente. Por ejemplo, usa la parábola del sembrador. Un agricultor sabe cuál es el proceso de cómo sembrar y para que nosotros podamos entender. En este caso, de las personas que trabajan en construcción, pueden entender cómo es que los cimientos se empiezan, se construyen y se ponen en un edificio. Entonces, de la misma forma, para nosotros, para nuestra vida espiritual, el Señor Jesucristo ponía estos ejemplos para que nuestra vida, nuestra familia, todo nuestro ser de hoy en adelante, la pongamos en el Señor Jesucristo para que nuestra vida esté segura, esa vida eterna que Él nos ofrece, esté cimentada en Cristo Jesús, que es la roca, dice, la piedra angular. Por eso, te queremos dar la gracia en esta oportunidad porque nos has permitido compartir contigo esta palabra, pero esperamos que esta palabra haya sido de bendición y de edificación para tu vida. Y te animamos, te invitamos a que sigas buscando más del Señor Jesucristo. Te invitamos, si no tienes donde congregarte, puedes acercarte a nuestra iglesia y visitarnos, o si no, busca un lugar donde congregarte para que conozcas más del Dios que nosotros predicamos, el Dios que nosotros hemos creído y que Él te va a sacar adelante y que Él te va a dar esa seguridad, esa vida eterna. Así es. No me avergüenzo del Evangelio, que ha sido un gran poder de libertad en la verdad, gracias a Él. Hoy levanto el nombre de Jehová. No me avergüenzo. No me avergüenzo del Evangelio, que ha sido un gran poder de libertad en la verdad, gracias a Él. Hoy levanto el nombre de Jehová. Hoy me encuentro...